Hola, José Antonio. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Cansado y, la verdad, un poco mareado. ¿Mareado? ¿Qué tal ha ido? Bien. Está un poco se da brillo de más, ¿no? Sí, sí, estoy. ¿Vas a ir acompañado? Porque si estás así mareadillo, ¿cómo va a ser así? Sí, voy acompañado igual que vine. Sí, ¿no? ¿Por qué ha resultado esto? Cuidado yo en el pie. ¿Y si te vas a correr? Sí, no, no, me marcho para acá. Ya está que es lo que me sigue recuperándome. Voy a ir por aquí por la vida. Muy bien, muy bien. ¿Te estás adelantando bien? En el retiro va bien, en el caso va bien. Estás viendo la televisión estos días. Ya sabéis que me he retirado y que no veo nada. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Tienes que ser aquí en el retiro cuando vuelvas. Queremos verte esa melena, José Antonio. Perdón, perdón. Te esperabas tanto a la salida, te esperabas tanta gente. Bueno, a ver, no sé. Es algo que... Yo he venido a hacer un... Un cierto capítulo. Oye, sigue siendo... Hay gente que te quiere todavía. No. Hay muchos medios de comunicación que desempeñan en decir que la gente no me quiere. ¿Y los haters te toman? Sí. Que personas. Vale. Bueno, que te mejores. Ya. No. 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 No.